Aquí tenemos a este luchador que en pocos meses se ha colocado como uno de los grandes favoritos dentro de los rudos. Ahora viene a tratar por primera vez de alcanzar un campeonato. Lo logrará indudablemente que él expondrá lo mejor de sí mismo. Aquí tenemos a Caris la momia. La personalidad. La avasalladora presencia. El hombre que ha dedicado desde sus primeros años de la niñez y ahora joven y adulto en plenitud profesional. El campeón Blue Demon Junior. En un encuentro por el campeonato nacional dentro de la división crucero lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En una esquina, el retador con 90 kilogramos. El hombre que en pocos meses ha alcanzado la fama, la categoría y sobre todo el entrenamiento para ser el retador número uno. Caris la momia. En la esquina contraria, el actual campeón. Un hombre dedicado y consagrado a la lucha libre profesional. Con 90 kilogramos, Blue Demon Junior. Antonio Junior. Oscar Junior. Que busitan en la comisión de boxe y lucha libre profesional. Del estado de México la presea en disputa. como referí el triunfador de Chicago el tirante bien ya escucharon el anuncio oficial campeonato nacional crucero Blue Demon en frente de Caris Lamont la emoción a todo vapor el público al filo de la butaca presenciando este compromiso esta reyerta de muchas polendas se dan el saludo deportivo rara vez se ve esto en la lucha libre profesional y eso habla bien del rudo de este Caris Lamont que en este momento intenta callar ese clamor de la gente nos vamos al rondín en el centro de la plataforma están ambos contendientes Blue Demon se lleva la mejor parte en este que es el primer escárcel se estudian se empiezan a desglosar empiezan a tener ese análisis esa síntesis del rival del contendiente del hombre que está enfrente Blue Demon mostrando mostrando esa plasticidad que tiene pero Caris Lamont como siempre demostrándose como un rudo tremendo un rudo despiadado una contienda que promete muchas emociones tanto de uno como de otro bando Super Caló está en una esquina el bombero está en la otra están como seconds como segundos en el cuadrilátero el tirantes es el referee de esta contienda y Arturo Rivera en la narración de esta primera caída bueno Leo cuando estuvo espaldas planas Blue Demon Jr. contó rapidísimo el tirante 2 ahora que Caris estaba con las espaldas planas volteó a ver al público el tirante lo saluda etcétera y no contó esto que quede como antecedente no vaya a ser que pase lo que encaborca ahí sí estuvo pero ¿para qué les contamos? bueno por lo pronto tenemos castigo a la pierna de parte de Demon Jr. la contra ¿qué sería? ah no es vean nada más vean nada más como le castiga la rodilla gracias ahí en la zona de ligamentos dolorosísimo ese castigo nunca te han dolido que si es ahí los ligamentos es terrible el dolor había cuerdas de por medio y Demon sigue en su castigo así en la rodilla andado al cuello que pone Caris Blamomia hasta el momento la lucha llevándose dentro del terreno de la técnica ya dichos los Econs Super Caloy el bombero Infernal ¿quién de Infernal? no, no es técnico efectivamente aquí con el látigo Demon y ahora a castigar a castigar los hombros vean nada más no hay espaldas planas pero tampoco hay rendición aquí Caris Blamomia algo dice se acerca el Tirantes porque la rendición es en base a la palabra no a las actitudes ni a los gestos aquí uno dos contó bien el Tirantes y se molesta Tirantes porque no hubo un tres es que a lo mejor tiene un compromiso con alguna guapa aficionada de aquí de la arena saludos a la señora esposa del Tirantes se necesita carácter para ser esposa de este ídolo de ellas por lo pronto tenemos el castigo al brazo ahora de Caris Blamomia y al cuello es correcto lo que está haciendo aunque se queje se queja de que le huele re feo los pies mi querido Jesús pero no se puede quejar porque el castigo es legal exactamente bueno para ese problema un poco de óxido de zinc y se acabó hemos visto muy seguro a Blue Demon Junior tener su campeonato nacional crucero frente a Caris Blamomia una rivalidad desde la contratación de Blue Demon Junior a esta empresa la agarró fuerte contra Caris Blamomia que ha resultado ser uno de los rivales impactantes que ha despuntado bien creyeron en él y ha sido una de las mejores contrataciones recientes desde Caris Blamomia hay cuerdas de por medio y el castigo evidentemente tiene que ser roto así Tirantes haciendo su labor en este sentido correcta no ha tenido vaya una inclinación totalmente ruda pero se ha visto se ha vislumbrado dos o tres movimientos ahí medio raro observamos aquí el castigo son una cruceta a las piernas y aquí está la cavernaria precisamente que duró muy poco era una llave de rendición inmediata alcanzó a romper Blue Demon Junior correctamente y ahora una variante de la quebradora trae buen repertorio estas llaves son para rendir pero Blue Demon aguanta callado este castigo casi descoyuntándolo de la columna vertebral espaldas planas muy lento el tirante pero muy lento lentísimo y Blue Demon Junior explota no es para menos es muy lento su fronteo y es evidente ahora se aviva Caris Lamomia espaldas planas dos tres ah Leobardo Magadran estás de testigo que esto está mal de parte del tirante se tardó un siglo dos décadas y tres segundos mi querido Jesús Úñiga para contar los segundos ya lo tenía espaldas planas de cara a las lámparas y ya Caris Lamomia no se movía de tal manera que es un robo en despoblado este es el protagonista el hombre que le dio la reuma en el momento justo en el momento en que tenía que contar vamos a ver la repetición cuadro por cuadro para que usted la analice vean como Caris Lamomia uno dos está correcto bueno ahí es la revisión es el momento de la rendición de Arturo Rivera pero vamos a ver como no midió con la misma vara cuál cámara lenta va bien al ritmo que la pasaron me parece sensacional bueno ese fue el momento ya final este es Blue Demon esta es la gente reunida aquí en Naucalpan la arena punto de incendiarse de emoción muchas familias completas han venido hasta la abuela vino para apoyar a sus favoritos que en este caso son los técnicos los estetas vamos a ver ahí está el toque de espaldas los tres segundos del tirantes contando un ritmo estrepitoso que ha tenido esta caída que es la primera que es la inicial cuando estamos escuchando el silvatazo que anuncia la segunda Blue Demon acepta y el griterío dice tropicasas tropicasas Leo cierto cierto Arturo Rivera están pidiendo que venga otro refer y viene con el látigo Blue Demon su padre fue un gran rudo ex ferrocarrilero y que hizo casi toda su carrera en el norte del país viene con la vuelta al mundo la quebradora lo parten dos el regreso de Blue Demon quien viene con las patadas Karis la momia rueda era el único recurso que le quedaba viene con la barrida sacando y mandando hasta la zona de las butacas a su rival a su contendiente este es Blue Demon un hombre que ha aprendido tanto la lucha mala como la lucha buena la lucha ruda que le enseñó su papá y que ha sabido canalizar para convertirse en uno de los técnicos más cotizados Karis la momia lo sorprende con ese movimiento vamos a ver se va la segunda la tercera está escalando y se lo jala de esta manera con este enganche que tiene buena manufactura Arturo Rivera ahí te lo dejo bueno y ahora vean nada más el castigo con unas palanquitas ahí a los brazos vean la cercanía en el Tirantes se acabó se acabó el Tirantes y su cercanía detectaron el sí el sí me rindo y ahí está empatando ya que se aplaque Caló y Blue Demon como nombre ya 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 empató la contienda se me hace que Demon le tiene miedo a Karis y agarran de pretexto al Tirantes no 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 espérate no confundas y Caló es un hombre pues que nunca nunca va a disputar este tipo de luchas pero por favor no me digas eso que mala memoria mira aquí vamos a la repetición por una triple manía y a quien se la ganó a Winner digo oye máscaras de Winner se ganan hasta las cacas de cereales no pero estás olvidando que fue el cuadrangular de máscaras y cabelleras mira no vaya a pasar lo que encaborca sí mejor no discutas esta es una rendición muy muy pero muy legal está bien pero yo digo en vez de de dejarse levantar la mano empieza a legar y fuera afuera oye pero es que la primera caída le contó súper rápido y cuando oye caris la momia ganó la primera caída con ayuda del tirantes yo no sé o si sabes ya no a mí no lo niegues no lo niegues es más envíame un fax donde caris reconozca eso el tirantes y ya está ahí te creo bueno por lo pronto inició la tercera caída la gente volvía a pedir a tropicasas del verbo no hubo complacencia plotline de caris la momia que se regodece a verla del público claro así tiene que ser el rudo guillotina a la humanidad del hijo de efectivamente mi hijo prepara buenos ay Arturo Rivera cómo te encanta demeritar a un luchador súper sensacional la querida Goyito un abrazo abrazo a la querida Goyito Blue Demon Jr. sufre giro y quebradora es caris la momia el que está dictando las las leyes sobre la plataforma una plancha descompuesta pero al fin y al cabo dio en el blanco importante señalar que es la tercera caída la primera a favor de caris la segunda a favor de Blue Demon Jr. que es el actual campeón de peso nacional crucero la gente está avivando la emoción y viene un suple excelente de verdad muy bien logrado por caris la momia con puente olímpico solamente dos segundos el que se enoja es el tirante vean nada más el gesto contrariado porque no llegó el tercer palmetazo palmotazo va casi de largo se va casi de largo alcanzó a adivinar en el último momento Blue Demon Jr. maneja con este azotón conocido también como crotch un crotch slam así se le conoce este movimiento a Isla Momia toma su tiempo pero se aviva mejor Blue Demon Jr. con unas patadas leves que alcanzan a sacar a cada Isla Momia la gente está pidiendo el juego y está dispuesto a complacer con tope suicida Blue Demon Jr. defiende defiende con garra con sangre con coraje su campeonato de peso nacional crucero Leo Magadine un pique que se remonta varios meses a cuando Blue Demon le cayó por la retaguardia Karis la Momia de manera que a estas alturas la revierta está calientita esta es la tercera caída ya han contado los 20 segundos sin embargo el tirantes pero el público no hizo nada o sea si están criticando al tirantes por el conteo rápido el público que o sea van 1,2,3,4,5,6,7 mérame Leo eso no es justo y tú lo sabes mientras tanto se van con este paquete total Arturo si mi querido Leo y va a ganar Karis no para nada todavía la moneda está en el aire viene con las patadas Blue Demon buena manufactura hechas en México su padre fue célebre por aquellas confrontaciones con el santo con el ídolo de ídolo le pegó al tirantes Demon le pegó al tirantes clarísimo pero fue sin querer ah no yo no sé yo nada más dije que le pegó aquí está como para ah le puso el martinete no lo vio el tirantes le pusieron el martinete a Demon aquí ya reacciona el tirantes vamos a ver no se va a mover ni en un sexenio a ver aquí con la cruceta le dice se acabó dice que Karis y fue Karis lo rudo lo rudo lo rudo nuevo campeón nacional de peso crucero ahí está polémica en serio fíjate como se conjugan las cosas Jesús la patada al tirantes lo distrae está fuera de sí cuando ponen el martinete y luego llega Caló y en vez de de tratar de explicar llega a empujar al refri oye pero eso eso Caló trataba le estaba explicando al tirantes lo que había sucedido y resulta que el señor tirantes estaba tan enojado que no se dio cuenta de lo que ocurría la gente dice que no el público dice que no mi corazón dice que no y esto fue circunstancial porque el tirantes estaba tan cerca de la acción que fue un accidente en realidad Karis la momia se percata de que está fuera de control la situación que puede tomar las riendas de este combate esto se podría llamar un abrazo del oso invertido pero evoluciona de qué manera un manejo prohibido en la lucha mexicana esto puede dejar fuera por semanas al que todavía en ese instante era campeón de peso crucero nacional ahora ya se viste de gala en la cintura de este Karis la momia pero Leobardo Magalán tú debes estar de acuerdo conmigo no es una victoria del todo legal desafortunadamente para este público se queda guardado en el corazón esta tremenda desilusión una nube gris se había plantado en el cuadrilátero desde que este tirante se empezaba a contar muy lento el público lo sabía el público lo intuía sabía que de alguna manera el tirante se iba a influir y en la ronda decisiva en la tercera caída fue fundamental porque por accidente Blue Demon le dio una patada al tirante y de esta manera se escribía la historia de esta lucha sin cuartel Blue Demon pierde el cinturón nacional de peso crucero eso es cierto pero también es cierto que hubo mucha colaboración por parte del referee Karis Lamonia no obstante tiene ahí el cinturón que ha puesto en su cintura super calor todavía arenga aquí vemos a las a los auxiliares llevando con mucho cuidado a Blue Demon Jr ojalá que no se haya lastimado las vértebras y normalmente ese golpe va a las cervicales tienes razón Leo ojalá que no haya pasado Arturo nada de eso y esperemos lo mejor de lo mejor para este Blue Demon que no obstante que perdió Arturo sigue siendo un gran atleta si de esto te digo que se tuvieron que conjugar muchas cosas una la patada accidental al tirantes que tan fue accidente que el tirantes jamás descalifica por eso porque él estaba muy cerca fue en un palmo de terreno segunda circunstancia que la distracción cuando el tirantes estaba vamos a poner seminoqueado viene el martinete y evidentemente de ello nunca se dio cuenta y tercero caló a que tiene que intervenir aventando al refery si bien le podría haber explicado señor tome conocimiento de la comisión vea pregunte analice pero llega y avienta entonces eso hizo que se enervara el tirantes y ahora pues quieren tirar la camilla anda hecho una furia Karis la momia se lleva el cinturón y sabes que es como una venganza de lo que pasó en el deportivo oceania te acuerdas que paró en el hospital Karis la momia pues creo que hoy le roba cinturón y le devuelve la cortesía del hospital que a nadie se le desee evidentemente ojalá y Blue Demon pronto se recupere porque vaya que está en el gusto del público oye además una rivalidad que está creciendo de forma impactante Karis la momia no pretende de ninguna manera hacer amistad ni hoy ni mañana ni nunca con Blue Demon Junior que logra derribarlo ahí de la camilla y ahora es Super Caló el que está de verdad enojado quiere quitar de en medio a Karis la momia que ahora flica un certero foul una falta y deja tirado doliéndose a Super Caló las asistencias aprovechan para llevarse de inmediato a Blue Demon Junior necesita atención de inmediato mientras Karis se pasea en derredor del cuadrilátero con su cinturón que lo avala como actual campeón nacional de peso crucero esto no se va a quedar así es tan solo una página más de una rivalidad que crece de una rivalidad que estalla de dos hombres que están dispuestos a dar inclusive la vida sobre la plataforma para siempre dejar demostrado que son mejores mientras tanto lo invitamos para que siga con nosotros con el deporte que despierta la máxima pasión la lucha libre profesional no se va a hacer el deporte no se va a hacer Gracias.